La pelota que la va buscando en la mitad de la cancha Racing, la recupera el bolso, vino para Fagundes Arranca nuevamente el número 10, se manda sobre la punta izquierda, arranca Fagundes Fagundes busca meterse al área, y pierde la pelota, pierde la pelota Fagundes Están cobrando falta, atención porque están cobrando falta Fue penal, es penal, bueno penal para Nacional, penal para Nacional señores Arrancó Fagundes sobre la banda izquierda, se metió dentro del área, lo bajaron Hay penal para el gol, son 6 minutos de partida Y había terminado de decir la oración de que Fagundes estaba haciendo él y 10 más en Nacional Y ahora le acaban de cometer un penal al número 10, el número 5 de Racing Que es Agustín Rodríguez, el juvenil del conjunto de Sayago Se jugó la ropa, había buscar esa pelota cuando el número 10 le encaraba Y la verdad que una jugada media rara, media extraña Habrá que ver si después la repite el bar visto de este lado Es rara la jugada, es un poco extraña Habrá que ver que decide después el hábito del partido Eso termina de dar el penal Pero Nacional, empieza a encarar el partido de la mano de Fagundes Que es el que más quiere en el tricolor Agroferretería, Nuevo Horizonte de los Cerrillos Tenemos todo para vos y ahora además jugás con el mejor equipo Agroferretería, Nuevo Horizonte, 43-36, 29-91 Señoras y señores, penal para el bolso En casi 7 minutos de partido Mejor arranque imposible para el equipo tricolor Con un penal a favor, ya cómoda para darle el colo Juan Ignacio Ramírez, la verdad que lo merecería pegarle Fagundes Por lo que ha generado ya en este arranque de partido De hecho fue el hombre que faulearon La verdad que merecería darle, pero bueno va a ser Ramírez El número 11, el que le va a pegar a la pelota quieta Porque después quedará el mérito del gol para Ramírez Pero hasta ahora ha sido todo de Fagundes Atención porque le va a pegar al número 11 En el arco está Gentilio Busca adelantarse Nacional en 7 minutos de partido Va a llegar la ejecución de Juan Ignacio Ramírez Lo mira atentamente el guardameta A ver qué pasa en esta jugada 7 minutos y medio Busca impedir el tanto Gentilio Va a llegar Ramírez Se prepara para darle Demorada la ejecución, se mueve De lado a lado el arquero Va a dar la orden al árbitro Le va a pegar Juan Ignacio Ramírez 7 minutos y medio Viene el colo Va Ramírez Tiró Gol 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 de Nacional Ramírez Añola Es el colo Ramírez De penal A los 8 minutos de partido Se volcó contra la derecha Gentilio A la izquierda Definió Ramírez Y Nacional Nacional ya tempranito Gana en el parque 1 para el bolso 0 para Racing Tranquilidad para el bolso Tranquilidad para Cielinqui En el arranque del partido Aquí en el parque central Estás escuchando Le empezó claramente la juventud Al equipo de Racing Hacer un penal bastante tonto Que Ramírez No dudó en facturar Patea fuerte Patea potente Gentilio no adivina la pelota Entra a la red Y en muy poco tiempo Se pone arriba Nacional Estos provechosos Para el tricolor Aprovechando Los nervios de un Racing Que no sabe donde está parado Poco le importó A Ramírez Si era penal O no era penal Lo cierto que lo ejecutó Muy bien Ya gana Nacional De manera temprana 1 a 0 en el parque Primer gol de Juan Ignacio Ramírez En este campeonato uruguayo Cuarto gol que recibe Racing En este torneo de apertura Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Bundocom.v La gran cadena de emisoras En el interior del país Nueve minutos Van peleando Por la pelota En la mitad de la cancha La consigue Nacional Largo envío Para Fagundes Pelea Fagundes Frente a Velázquez Gana la pelota Fagundes Sobre el sector derecho Busca compañía La tira al medio Atención Porque se viene Pereiro Pereiro Descarregó el juego Pilota en el área Está el segundo Valor al medio Está Gol Ramírez Gol 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 De Nacional Ramírez Señores El colo Estás escuchando Fútbol Multimedia El Pereiro Le hace el pase Para que Zavala Haga el enganche Lo deja parado Un jugador de Racing En el defensa Y este lo ve solo Al colo Y remata A placer A la red Para decretar el segundo Tanto gana Con comodidad nacional La verdad que gusta Incluso Habrá encontrado Pereiro su lugar La diferencia Entre Nacional y Racing Está siendo la jerarquía De algunos jugadores Y en este caso Por ejemplo La jerarquía De Gastón Pereiro Para meter el pase Para Zavala Que lo deja En gran posición De cara del gol Y después solamente Le tiene que empujar Ramírez A la hora de recibir el pase Hay que destacar Eso mismo Que la jerarquía Es lo que marca la diferencia Segundo gol De Juan Ignacio Ramírez En este campeonato uruguayo Quinto gol Que le convierten A Racing En este torneo Apertura Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.com La gran cadena de emisoras En el interior del país Gentilio jugando La pelota en corto El balón Lo va recibiendo Velázquez Velázquez por izquierda Volvió a las pelotas Nuevamente para Velázquez Velázquez parado En el fondo Entrega en corto Para Rodríguez La tiene Agustín Rodríguez Levanta la cabeza El número 5 Mete Largo Envíos Por la punta izquierda Ataca el equipo de Racing Va llegando El balón a los pies Ahora Del futbolista Alaniz Viene al centro Pelota al área Salió Rochete ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Racing Gol de Racing Señores Alaniz El número 18 Una pelota Que vino al área Salió mal Rochete Terminó chocando allí Con un jugador Nacional Y aprovechó a Alaniz Para mandarla a guardarla Descuenta el conjunto De Racing Se pone lindo El partido De cara A los minutos finales Gana el Nacional Pero ahora 2-1 Estás escuchando Fútbol Multimedia Se puso lindo Se puso lindo El partido A falta de 20 minutos En ese pase En comba Para que le llegara Alaniz Después que Torito Rodríguez Se llevara por delante A Rochete Le dejó la puerta Servida Para que Racing Ahora descontara Que lindo Se pone la cosa En el parque central Y Racing Que se estaba diluyendo Un poco en el segundo tiempo Revivió con los cambios Se fue hacia arriba Consigue el descuento Por un error Garrafal entre Losano y Rochete Que se chocaron Y se molestaron Le quedó servida Y Alaniz Que viene siendo El mejor de Racing Logra el descuento Primer gol de Agustil Alaniz En este campeonato uruguayo Es el cuarto gol Que le convierten A Nacional En este torneo apertura Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.v Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Pelota Que la va a jugar Ahora El equipo de Racing Señores 78 minutos y medio Está ganando Nacional Por dos goles Contra uno Va saliendo desde el fondo Boca Negra Juega largo Para Gigliotti Se viene a Nacional Por tercero Está Gigliotti ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Azo! De Nacional Gigliotti El argentino Gigliotti Un gran pase En profundidad Quedó mano a mano Con el arquero Y definió De forma espectacular Para matar Para matar Las ilusiones De Racing Para que Nacional A falta de 10 minutos Prácticamente Ya se asegura El partido Aparece Gigliotti Con el tercero 3 para Nacional Uno para Racing Estás escuchando Fútbol Multimedia Un pase muy preciso Para que llegara Gigliotti Solo entre los dos centrales Hay que decir también Que se equivoca Mourinho Porque quiere tirar El orza Y quiere tirar La chica Y lo tira tarde Entonces lo deja Gigliotti Torneo Apertura Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.v La gran cadena de emisoras En el interior del país